Revisamos informaciones de Oruro, donde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia investiga a menores de 14 años de edad que se encontraban en el poder de sustancias controladas. Estarían en poder más bien de sustancias controladas. No se ha aperturado en ninguno de estos casos, se han dado en diferentes días, entre ayer y hoy día. No se ha aperturado un caso en sí mismo, ya que la cantidad no rebasaba, de acuerdo al protocolo, no rebasaba la cantidad mínima para poder constituirse en una figura delictiva. Sin embargo, debemos nuevamente reflexionar a nuestra sociedad orureña que los jóvenes a partir de los 14 años son imputables, por lo que la tenencia podría constituir el delito también de microtráfico. En estos casos, felizmente, también una intervención oportuna de la policía de la entidad de narcóticos, juntamente con las autoridades, en uno de los casos educativos, el director, y en el otro caso, en la familia, que se habría encontrado esta tenencia de sustancias controladas, han podido actuar oportunamente y han establecido que no teniendo los alcances mínimos para aperturar la causa, se ha derivado a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y nosotros estamos haciendo lo que es la intervención familiar, la intervención psicológica en los menores, y bueno, se les está dando, por supuesto, el apoyo integral para que estos menores continúen con sus actividades, pero también entiendan el alcance de su responsabilidad penal. Reitero, a partir de 14 años son jóvenes imputables, que pueden incluso llegar a una sanción de privación de libertad.